Te voy a enseñar una de mil maneras de preparar un ajiaco cubano de una manera fácil y muy rápida. Vamos a comenzar cortando en trozos pequeños una cebolla blanca y de igual manera un pimiento rojo o verde, según tú prefieras. En una olla a temperatura media alta añadimos un poco de aceite de oliva que cubra todo el fondo. Y le añadimos la cebolla, el pimiento y también sal, pimienta al gusto y cuatro dientes de ajo. Y vamos a dejar que todo esto se sofría por unos minutos. Para esta ajiaco voy a estar usando falda de res. Yo la estuve cortando de esta manera en trozos no muy grandes. También voy a estar usando una libra y media de costilla de cerdo sin hueso. Añadimos nuestra carne al sofrito y volvemos a rectificar de sal y pimienta. Después de unos dos o tres minutos y que la carne se haya sellado un poco comenzamos a agregarle nuestro caldo. Yo estoy usando caldo de vegetales pero puedes usar también agua. Lo más importante es que se cubra por completo. Le añadimos sazón completo del que tú prefieras, una cucharada de comino y otra de orégano. También le voy a añadir cuatro pedazos de jarrete de cerdo ahumado. Terminamos con unas hojas de cilantro y lo tapamos hasta que todas las carnes se hayan ablandado por completo. Y después de una hora y media y que la carne ya esté blanda de esta manera comenzamos a sacarla y la pasamos a un bol. Y después que se enfríe le vamos a sacar los huesos o cualquier otro excedente de grasa que sobre. Le añadimos al caldo una malanga mediana cortada en trozos no muy grandes. Un boniato y dos o tres mazorcas de maíz cortadas de igual manera. Añadimos una taza de salsa de tomate y toda la carne limpia y sin huesos. Y lo vamos a finalizar con el jugo de medio limón y dos o tres pedazos de yuca. Lo tapamos y dejamos hasta que todas las viandas se hayan ablandado por completo. Y después de 15 minutos y que las viandas estén listas le añadimos los trozos de calabaza. Y si prefieres puedes añadirle plátano verde o pintón. Lo volvemos a mezclar y tapamos por otros 5 minutos más. Cuando la calabaza y el plátano estén blandos y veamos que el ajiaco ya tiene un poco de consistencia o se ha espesado. Apagamos el fuego y comenzamos a emplatar. Lo terminamos con perejil fresco por encima o también con cilantro. Y así de fácil y sencillo nos quedó listo nuestro ajiaco cubano. Si quieres llevarlo a otro nivel añádele unas gotas de limón por encima que queda espectacular. Si llegaste hasta este punto del video y te gustó la receta no olvides darle a un like. Síguenos para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Mucha suerte y nos vemos en el próximo.